A veces pensamos que las redes de apoyo en lactancia materna únicamente se resumen en ese apoyo que se dan entre madres, que ya son lactantes, que ya tienen experiencia y lo comparten. Pero atrás de esta red de apoyo que se ve, tiene que haber otro tipo de estructuras que fortalezcan, que envuelvan y que protejan en la práctica de la lactancia materna. Todos tenemos tasas de lactancia materna que podrían ser mejores. En El Salvador solo 3 de cada 10 se amamantan. Y me decía a mí, una buena amiga de ese padre el día de ayer, que estamos casi lo mismo aquí, en Puerto Rico. Yo le decía que la práctica de lactancia materna exclusiva en El Salvador son 57 días de 180 que recomienda la OMS. Solo 50, o sea es un mes y piquito. Y me decía ella, aquí en Puerto Rico también.